Mi nombre es Alexander Tarazona, soy abogado, especialista y magíster en Derecho Público de la Universidad del Norte. Me encuentro asociado a la firma de la ESPIA Lawyers Enterprise en el área de Derecho Público, desde la cual hemos desarrollado casos asociados a la responsabilidad patrimonial del Estado, la garantía de derechos de intereses colectivos de las personas y la actividad contractual del Estado. En nuestra firma hemos desarrollado casos en los que se ha logrado reivindicar los derechos de las personas y logrado la reparación integral que exigen los cánones internacionales. La firma de la ESPIA Lawyers se caracteriza y diferencia porque ejerce una actividad de carácter integral, desarrollada por distintos profesionales de diferentes áreas del derecho, que pone su empeño para lograr, en un solo caso, desarrollar todas las necesidades que tengan nuestros clientes. He trabajado en casos a todos los niveles, desde juzgados administrativos hasta el Consejo de Estado. Nuestra asesoría también se enmarca desde la actividad contractual del Estado y en ese orden hemos asesorado contratistas y entidades públicas. En Derecho Público de la ESPIA Lawyers consideramos que la pasión es el motor del abogado litigante.